El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, señaló la necesidad de que Corea del Norte tome medidas de desnuclearización más concretas y rápidas, mientras que destacó la importancia de las medidas tomadas por la comunidad internacional para acelerar el proceso de desnuclearización. Los comentarios de Moon tienen lugar después de meses de diálogos entre Corea del Norte y Estados Unidos sobre quién debe hacer qué primero, destacó la agencia Yonhap. El presidente del Comité de Asuntos de Estado de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebraron su primera cumbre en junio pasado en Singapur. Moon señaló que la segunda cumbre entre Pyongyang y Washington puede ser inminente, tras afirmar que el viaje de esta semana de Kim a China es una buena señal, ya que el gigante asiático desempeña un papel positivo en el proceso del diálogo intercoreano, así como los diálogos entre Corea del Norte y Estados Unidos. Yonhap. Yonhap. Yonhap.